we are the farmers hola androides bienvenidos a técnica android el de hoy les traigo aquí una aplicación la cual a ustedes les va a encantar y hablo de la google play 2.0 o al menos así yo la considero bueno esto trata porque su personalización que me recuerda mucho a ella o sea la personalización de la google play store ustedes mismos lo verán su nombre es aurora store y se las dejo aquí en la descripción muy bien aquí tiene en pantalla el icono de aurora store muy bien una vez instalada la aplicación nosotros la abrimos muy bien aquí tienen bienvenidos muy bien aquí nos aparecen los que en los cambios que tiene la aplicación muy bien le damos el siguiente aquí tenemos los permisos vamos a solicitar le damos en permitir muy bien luego de esto pues vamos a entrar a un apartado el cual viene siendo esto aquí pues nos dice que nos registremos con nuestra cuenta de google muy bien hay dos opciones aquí dice cambiar cuenta le damos en cuenta de google o en anónimo bueno últimamente anónimo significa que bueno vamos a entrar sin necesidad de tener una cuenta el problema es que últimamente ha estado fallando y no se loguea como pueden ver dice que hay error yo creo que bueno a él lo están cambiando tal vez hay una actualización pero ustedes bueno en un futuro veremos si esto cambia o no pero por el momento vamos a utilizar nuestra cuenta de google ya que como la google play y además este es un cliente de la google play usted tiene que ingresar su correo electrónico de google y su contraseña muy bien en mi caso vamos a adelantar el vídeo una vez ya escrita la contraseña vamos a dar en iniciar sesión esperamos un momento porque puede tardar dependiendo de la conexión de internet muy bien aquí tenemos el apartado principal el cual pues cuenta con las aplicaciones top o bueno al menos se consideran mejores aplicaciones y arriba las categorías como pueden ver en comunicación family game personalización bueno aquí en comunicación pues tenemos las categorías normales o sea las aplicaciones gratis las que están en tendencia y las que tenemos ingresos son las que son las que generan más ingresos pero hay categorías que están subdivididas en otras categorías como esta de juegos existen la categoría de juegos de acción aventura arcade juego de mesa cartas casino casual educativo música puzzles carreras juego de rol simulación y bueno etcétera muy bien y así lo mismo con todo pero si ustedes quieren ver todas las categorías simplemente dan en el botón todo y aquí está todo o sea absolutamente todo lo que ustedes quieran lo mismo ocurre con estas aplicaciones ustedes quieren verlas las aplicaciones gratis en tendencia o las de mayor ingreso eso no importa ustedes pueden acceder aquí a lo mismo que la del pleito muy bien si ustedes ven la personalización es idéntica o sea es lo que me encanta muy bien aquí tenemos otro apartado que es la parte dos aplicaciones aquí se abre inmediatamente no que es como una playstation que había que esperar que cargara sino que aquí directamente carga el instante además pues aquí nos permite actualizar o bueno ver las actualizaciones y las mejores que las mejoras que tiene cada aplicación antes de descargarla podemos actualizarla todo tanto de o simplemente entrando en una de ellas por ejemplo en facebook light por ejemplo entramos a ella y aquí nos aparece su interfaz de descarga podemos darle aquí actualizar bueno vamos a dar en actualizar por el momento y bueno aquí nos dice que esta versión usa menos datos pues aquí este recuadro azul o así como crees a su lado pues trata de que nos dice cuál es la mejor fin implementado además al descargarse la aplicación se instalará automáticamente esto no ocupa rotmín ningún permiso porque estos y esto está utilizando lo mismo que utiliza la pleito para instalar aplicaciones o sea los mismos permisos así que automáticamente ya se instaló aquí abajo ustedes pueden ver la valoración y los comentarios tienen aquí esto de aurora protect bueno lo cual le dice todo lo que está ocurriendo o sea qué tipo de servicios están utilizando también nosotros podemos deslizar esta parte de aquí en la cual podemos ver el peso de la aplicación que aquí la tenemos 1.3 megabytes y dice que depende de google muy bien así se instalan las aplicaciones y si ustedes quieren buscar alguna aplicación determinada ustedes simplemente dan aquí en el apartado buscar y escriben el nombre su aplicación muy bien quiero decirles que aquí no pueden descargar aplicaciones hackeadas o pirateadas porque esto es totalmente directo a la google play muy bien aquí tenemos una aplicación que buscado y bueno vamos a hacer la prueba con minecraft minecraft ya que es una aplicación de paga aquí la tenemos al darle comprar no ocurre nada porque bueno antes me apareció un mensaje creo que ya ha sido actualizada antes apareció un mensaje en la cual decía que los servicios de aurora store no son compatibles y que necesita utilizar en los servicios de google play muy bien y ahora vamos a ir aquí a otro apartado que viene haciendo el de ajuste muy bien esto lo voy a explicar para que ustedes lo tengan un poco entendido pero muy bien aquí en acerca está todo lo que tiene que ver con donación y todo lo que tiene que ver con acerca de la aplicación la donación porque este totalmente de código libre de software libre por así decirlo pero esto trata de que no tiene que ver nada con google esto es creado por desarrolladores indies podríamos decirle o algo así muy bien aquí tenemos las cuentas que tenemos aquí tenemos la lista negra la lista negra pues aquí tenemos las aplicaciones que no queremos que aparezcan en la en la tienda de aplicaciones aquí tenemos las descargas por ejemplo aquí tenemos el directorio de descarga el cual nosotros podemos editar muy bien si nosotros aquí tenemos esto es de muy ley 0 aurora pues significa que se va a descargar en la memoria interna en la carpeta ahora ustedes pueden borrar esto y cambiar el nombre de la carpeta y se les va a crear una carpeta con ese nombre y ahí se van a descargar todas las aplicaciones bueno aquí dice descargar aplicaciones en la memoria interna bueno este es un error que ocurre en android 6.0 porque confunde la memoria interna con la memoria externa y nosotros la activamos si queremos descargar todo esto a la memoria externa muy bien descarga con wifi descarga activa bueno si es descarga activa nosotros por defecto nos vienen tres bueno qué significa que va a descargar un máximo de tres aplicaciones al mismo tiempo si nosotros aumentamos el número pues va a ir descargando ese máximo de aplicaciones al mismo tiempo estrategia de descarga podemos utilizar la descarga secuencial o la paralela yo recomiendo la paralela porque dice que es más rápido muy bien luego de eso pues está bien al final nos aparece una opción que dice forzar limpieza de archivos esto borra todas las aplicaciones que hemos tenido luego de hacer un cambio en la aplicación siempre nos va a pedir que reiniciamos muy bien esto haciendo un poco rápido esto porque creo que está alargado un poquito el vídeo muy bien vamos aquí ajustes de nuevo para mostrar las demás opciones que tenemos tenemos esto que filtros buenos filtros filtrar aplicaciones de google pues trata de que va va a esconder o ocultar todas las aplicaciones que tienen que ver con google en esta tienda lo mismo ocurre con el segundo filtro que elimina las aplicaciones de espectro y espectro y es una tienda de aplicaciones open source las cuales pues contiene aplicaciones que no existen en la web play algunas sí y otras no muy bien nosotros iremos atrás ahora vamos a ver esta opción que se llama simulación es una opción que es muy interesante y nosotros entramos en simulación que aquí aparece simular un dispositivo nosotros seleccionamos aquí nos aparece una gran cantidad de dispositivos a los cuales podemos emular nosotros simplemente seleccionamos uno y luego nos aparece todas las características y le damos a aplicar yo no lo haré porque esto requiere reiniciar otra vez la aplicación y no quiero alargar el vídeo lo mismo pasa con simular el idioma y la localización en caso que ustedes quieran descargar una aplicación que está de otro país y que no se encuentra en nuestra tienda debido a la localización muy bien luego de esto pues aquí en red pues no hay nada que hacer pero aquí en actualizaciones ustedes pueden chequear las actualizaciones de aurora store muy bien en mi caso dije que no hay actualizaciones disponibles no sé ustedes que va a pasar en algún futuro cuando descarguen pero muy bien esto sería prácticamente todo chicos realmente a mí me encanta me encanta esta aplicación no sé ustedes porque es que vean o sea es muy pero muy parecida a la google play creamos aquí está bueno es muy parecida así que no es idéntica pero si tienes su similitud bueno chicos esto ha sido todo espero les haya gustado el vídeo así que regalen un like comenta y suscríbete adiós y